Buenas noches oficial, andan aventando unos arrancones allá adentro ¡LUSES PENSEJOS! ¡TAL EL TUTO ARCO! ¡LOS TOGARES! ¡A la izquierda! ¡El perro! ¡Oye el perro! ¡Quítense a la b*** que llevamos prisa! ¿Que se siente que te gané un p***o? ¡LOS ARRANCONES! ¡Esto es ARRANCONES! ¿Y es? En el Walmart ¡LOS ARRANCONES! ¡ES EPT! ¡Se fue para el otro lado! ¡El imbécil! Acá hay guardias Buenas noches oficial, andan aventando unos arrancones allá adentro Mira ese pendejo también, ese hijo también lo arrancó ¿Salieron primero otros o qué? Un pinche rallycito que putito Vámonos, una, dos, tres Y ahí las piedras pendejo, me saltaron a la pesca Y se nos me dieron ¡Sala, a ver, p***! Este perro ya conoce esta pinche terradería, ¿cuál era lo lleno? ¡No se, es eso! ¡El puto arco! ¡No, no, no! ¡No, su perra madre! Jefa, perdónenme por esta vida loca ¡Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda! ¡El perro! ¡Oye el perro! ¡No mames! ¡Dándole el bujo! ¡Dándole el bujo! ¡Dándole el bujo! ¡A la derecha, 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 derecha! ¡Por las altas, pendejo! ¡Por las altas! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡No mames! 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 ¿Qué hago, mames? ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Aquí izquierda! ¡Es bajadita, eh! ¡Ahí dieron que estás bajadita! ¡Mario Car! ¡Mario Car! ¡Ah! ¡Una tortuga! ¡No! ¡Era una señora! ¡Mario Duro! ¡Ay, hijo de su perra! ¡Uy! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ya derechitos, salimos derechitos, salimos derechitos! ¡Quítense a la b***a que llevamos prisa! ¡Ay! ¡A la bici, hijo de su perra! Y nos pelaron toda la b***a como debería de ser. ¡We got the champions! ¡Es aquí, pendejo, es aquí! ¡Ah! Nos pasamos poquito, güey. ¡No, güey! ¡Me asusté! ¡Oye, chicos! ¡No, espérate! ¡Me asusté! ¡Porque no aceleré, güey! ¡Y ya no dio nada! ¡Pero era porque lo puse como neutral! ¡Y dije, ya valió, b***a! ¡Ya, güey! ¡Ganaron, güey! ¡Se metieron a boxes! ¡Se metieron a boxes! ¡Ay, güey! ¡No se maten, güey! ¡No se maten, güey! No hablamos con perdedores, por favor, no nos quita el tiempo. ¡Hijo de suerte! ¡Vamos uno a uno, güey! ¡Les ganamos allá el primero y no! ¡La de bicicletas! ¡Ahora parados de manos! ¡Te me rifaste en esa rebasadita! ¡Es que sabes qué pasó ahí, güey! ¡Yo iba a escuchar a un perro, c***o! ¡Sí! ¡Sí! ¡No vistes al puto perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡No, güey! ¡Es que ya le aceleré en una! ¡Dónde me arrebasaste, güey! ¡Le aceleré en no escucharlo, ch***o! ¡Rale! ¡Ven tu pasión! ¡Juega limpio! ¡Pero estaba en neutral, güey! ¡Mi celular salió volando a la vuelta! ¡Cabrón! ¡Yo también traía el mío! Bueno, estuvo chido, ¿no? Se siente la puto adrenalina. Lo más que le dije a este perro, es que este güey ya conoce este camino. ¡Sí! Y aparte, güey, ahí donde yo me patiné bien machín, y según yo quería echar las saltas, que se me apagan. Y en esa p*** vuelta, güey, han matado un chingo. Se han chocado. Yo también le dije, güey. Yo no las saltaba bien, no las habían prendido. Que las prende. ¡A la izquierda! ¡Aquí es bajadita, la p***a! Me lo ha mencionado ahí, mucho espaciado. Güey, es que oí, ¿eh? Me siente bien perro. No, güey, es que en el primer arrancón, güey, yo me frené. Porque haz de cuenta que cuando arranqué, pinche carro, se me iba a ir del lado, güey. ¡A mí me ibas a pegar, p***o güey! Yo tenía la bardita bien cerquita. Pero dije, ¿es el coche o la carrera? La carrera. Es el orgullo, güey. No mames, mames, perder con un p***o. Mejor pierdo con c***a, güey. ¿Qué se siente que te gané un p***o? No, vamos uno a uno. Estuvo bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, amigos, pues hasta aquí este video de los arrancones. Si quieren que hagamos otro, ustedes no lo deben de hacer. Pero si quieren que nosotros hagamos otro... En una pista ahora sí, bien. En una pista, bien. Vamos a los walk-arts, hacemos algo. Ustedes no lo pueden hacer, pero bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Tú qué piensas, mío? Si hacemos de esta manera es porque nosotros ya somos profesionales. Pregúntenle a Checo Pérez, ¿quién les enseñó? Sí, sí, sí. Claro, claro. Estaban nuestros maestros. Cuando íbamos saliendo, les dije, siempre hay guardias ahí. Se me paró y le digo, oficial, están echando unos arrancones allá. Es que cuando arrancamos, ¿sabe qué gritaron, Maxi? Así gritaron. ¡Claro! Algo así. Eso es lo que yo escuché. ¿Cómo? Como grita la gente normal. ¿Cómo? Como grita la gente de Pepe. Güey, güey. Oye, pues sí escucha, güey. Dichas perra. Bueno, esto fue todo, amigos. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Comenta si quieres que te mandemos un saludito y lo recibirás en los próximos días. Saludos. La banda norteña y los carros del año. Las mejores plebes las traigo a mi lado. Una bucanita del sellito rojo. Que no me la sé. Me gusta cumplirle todos sus antojos. La me gusta cumplir. Las playas, los discos y los malecones. Palenques de gallos o pues son millones. Me sobran amigos por todos lados. Es gente muy buena y de muy alto rango. Les digo a mi gente. Los he enamorado. Adiós.